Bueno, disfrutando, porque ya son varias nominaciones las que tenemos y lo seguimos disfrutando, ojalá y así sigamos. Es lo que estaba pensando cuando estaba leyendo todo el comunicado de prensa, digo, en unos lugares, mientras en unos lugares lo vetan, en otros lugares lo premian realmente por las canciones, por el mensaje que estás mandando. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eso es lo que nos retroalimenta como agrupación, de que, por ejemplo, en Tijuana, se nos prohíbe trabajar en Tijuana, la tierra donde nacimos. Y aquí en Los Ángeles, en los Grammys, los periodos más importantes de la música, somos nominados, bueno, yo creo que unas cosas por otras. De hecho, no entendemos la mentalidad de algunos gobiernos, pero digo, nosotros somos personas indisciplinadas, pero ellos tienen su manera de pensar y nosotros la respetamos. El día que nos den la oportunidad de trabajar en Tijuana, ahí estaremos mostosos. No pasa nada, afortunadamente hay muchos lugares donde trabajar. Lo único que, pues, que tenemos muchas ganas, ¿verdad? Y yo creo que cuando vayamos, la gente va a tener más ganas de vernos y nosotros más ganas de trabajar ahí.